Insecto mosca escorpión, de nombre científico Panorpa comunis. Recibe el nombre común de mosca escorpión porque la parte final de su abdomen parece la cola de un escorpión. Pero es totalmente inofensivo, ya que esta cola solo la tienen los machos y sirve para sujetar a la hembra durante el apareamiento. Las hembras en cambio tienen el abdomen liso y puntiagudo y les sirve para depositar sus huevos en el suelo, donde nacen las larvas y se alimentan generalmente de hojas en descomposición. Físicamente parecen orugas, en cambio en la fase adulta, que es como lo veis en las imágenes, se alimenta de insectos muertos, aunque a veces comen pulgones vivos. También pueden comer salvia de las plantas. También creo que es importante explicar que como consumidores de organismos muertos, son los primeros insectos en llegar a un cadáver, lo que los hace útiles en entología forense. Estos insectos nunca están más de un día y medio en un cadáver. Y por lo que es la reproducción, los machos emiten feromonas para atraer a sus parejas. También el macho puede proporcionar un regalo comestible, como un insecto muerto o una secreción de saliva de color marrón. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!